Me enamoré. A veces salgo con uno de día y lo cambio en la noche. Confieso que siempre miro a los de otras. ¿Y a ti? ¿No te ha pasado con los zapatos? Somos distintas, pero en el amor a todas nos pasa lo mismo. Enamórate todos los días de todos los zapatos y las mejores marcas a solo un clic en sagapalabella.com